La sociedad actual va rápido. Uno debería imponer la velocidad con la cual va a hacer las cosas. De hecho, las enfermedades por desadaptación o estrés se llaman también enfermedades del apuro. Y hemos observado en el hospital, en el Servicio de Medicina y Estrés del Hospital de San Isidro, es que esto tiene que ver con la filosofía con la cual uno toma la vida. Cuando hacemos los talleres de Medicina y Estrés y termina determinado taller, la gente se levanta y se va. Y nosotros frecuentemente le decimos, alto, ¿se pueden volver a sentar? Y la gente se sienta, vamos a hacer lo mismo, nos vamos a ir, pero vamos a caminar un 20% más despacio. La gente se ríe, se levanta y camina más despacio. Y al caminar más despacio, ya baja la tensión. Al comer más despacio, baja la tensión. El tema es manejar la velocidad. Este es el punto. Que los chicos vean a la noche, que se reúnen en la familia, y el padre y la madre se preguntan, ¿cómo te fue hoy? Bien, tal cosa. Pero si le agrega, ¿y cómo te sentiste? Lo mataste. Bien, contento. ¿Por qué? Y tiene que pensar. ¿A alguien le fue mal? Sí, a fulano. Ah, le fue mal. ¿Y qué sentiste? Me dio pena. ¿Por qué? Es decir, no somos seres racionales. Somos seres emocionales que razonan. Que no es lo mismo. Somos seres emocionales que razonan. 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 Somos seres emocionales que razonan.